El presidente de la República, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en las que calificó al gobierno venezolano como ilegítimo y abogó por la salida del presidente Maduro. No acepto menos que la rendición, dice el jefe del imperio. Y yo le digo, Obama en Venezuela no se rinde nadie. Aquí lo que viene es revolución democrática, pacífica, socialista. Y si algún día veo a Obama cara a cara, le voy a decir, Obama has cometido un gran error y tu legado queda manchado. Has quedado manchado por la agresión, la amenaza y tu conspiración contra Venezuela, la Venezuela de paz, la Venezuela bolivariana. Es la verdad, Barack Obama. Estás en guerra con Venezuela. Las relaciones diplomáticas se mantienen hasta con países antagónicos. Declaraciones ofrecidas por el primer mandatario nacional durante su participación en un acto de conmemoración al expresidente Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Noti Minuto.